Vamos a trabajar en el cuaderno de tareas. Van a buscar esta parte de la hoja donde encuentren este trazo. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Arriba, en el primer renglo, van a realizar la fecha de hoy. Miren, jueves, ¿qué numerito de jueves es? 5 de noviembre. Miren, jueves 5 de noviembre de 2020. Y así queda completita la fecha. Jueves 5 de noviembre de 2020. ¿Qué es lo que van a realizar? Tenemos el trazo de este patrón que debemos seguir. Vamos a realizarlo con el dedo, ¿vieron? Vieron, es como la colita del cerdo, como la cara, como, ¿qué más puede ser? Piénsenlo un poco. Es como si fuera que un avión pasó y dejó, ¿vieron? A su paso, ¿vieron? Vamos a hacerlo con el dedito trabajador, ¿vieron? Sube, gira, baja, sube, gira, baja, ¿vieron? Este trazo vamos a unir utilizando marcadores de colores. Miren, voy a hacer ya la unión de la primera línea. Miren, así quedó. Una vez que unimos queda de esta manera. Siguiente, segunda línea. Voy a elegir otro color. Miren, así quedó. Recuerden que es solamente unir las líneas, ¿vieron? No es pintar, unión. Y el último que voy a realizar, voy a elegir otro color. Y así quedó, ¿vieron? ¡Qué lindo! Una vez que ustedes terminen de realizar la unión, van a realizar en abajo mismo nombre, ¿sí? Su nombre y apellido. Ustedes van a elegir los colores de acuerdo a la cantidad de sellos que tengan en su cuaderno, ¿sí? A trabajar.